Debe hacer un alto mi capitán Si que estoy cansado no puedo más Alerta, cubrase al terraplén Alerta, estoy más, cubrete tú también Dissoldado de donde eres tú Del país vecino que hay más al sur Y por el río pasa la frontera La orilla blanca, la orilla negra Y sobre el puente veo la bandera Paz no es la misma que está en mi corazón De los míos creo no debe ser Por mi uniforme lo puede ver No sé, mis ojos ya están sin luz Me han herido y tal vez fuiste tú Triste es el destino mi capitán Mientras hayan guerras lo cambiará En la colina silba la metralla Hay hierba verde, está quemada Y por el río continúa la batalla Nosotros dos ya llegamos al final Tengo que marcharme mi capitán Voy contigo, no me querrás dejar No te abandonaré, no te abandonaré No te abandonaré, no sabes ya Que vamos juntos para la eternidad Todo el pasado es la frontera Y la lluvia blanca, la lluvia negra Mientras hayan llorado, no te abandonaré No te abandonaré, no te abandonaré No te abandonaré, no te abandonaré Sí que estoy cansado, no puedo más.